La instalación está abierta de lunes a sábado, desde las 7 y media de la mañana hasta las 10 y media de la noche, de forma ininterrumpida, y los sábados desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Existen dos tipos de acceso, los bonos y los cursos. En los bonos tenemos el bono 15, el bono 30, la caducidad que tienen es el curso académico completo. Da igual cuando lo adquieras, tienen hasta el 31 de julio del curso académico. Y no tienen horario, funcionan como un bonobús. Vienes, lo usas y si, por ejemplo, una semana no vienes o dos semanas no vienes, tú sigues manteniendo el número de baños. Con los cursos es diferente, con los cursos tienes un horario programado con monitor y si acumulas cursos tienes derecho a créditos de libre configuración, créditos CRAW. Todos los precios de los artículos están publicados en la web de la Universidad de Murcia y en la de la empresa concesionaria, que se llama Rey Sport, con iratina, como respira e inspira deporte, Rey Sport. Y hay cursos para niños desde los dos años, hay natación terapéutica, natación para discapacitados, natación de aprendizaje, perfeccionamiento. También hay natación club, que es gente que entrena para triatlón o para travesías de natación. A la instalación pueden acudir tanto universitarios como no universitarios. Hay tarifas diferentes para cada uno y también para antiguos alumnos de la Universidad de Murcia.